¡A ver mis cantantes! Dicen que venir a su paz es un deber Y que tomando agua yo sacio es devolver Dicen que venir a su paz es un deber Y que tomando agua yo sacio es devolver ¡Saludita! ¡Saludita! ¡Acepta! ¡Sí! ¿Qué tiene que ver esta paz con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayosac es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayosac... ¡Sí, señor! ¡Baila, baila nomás! ¡Sí, sí! ¡Ese cariño, ese cariño! ¡Saludo grande y cariñoso para toda la familia Sánchez! ¡Aquí bailes con alegría! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ándale, ándale bailar, ándale bailar! ¡Eso! ¡Así, señor! ¡Con ese cariño! ¡Con ese cariño, con ese cariño, tic-tac! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! ¡Vamos a hacer un bonito bautista! ¡Así! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Esa es una manera! ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Sí! ¡Mi corito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡ leven en fiesta! ¡Vamos a bailar! Es agua con mi voluntad Si tengo las pedazas de regresar Hay agua de cualquier costa Y el bebé jugador Pero el agua de Guaybuja Es la gana, vamos Hay agua de cualquier costa Pero el agua de Guaybuja Eso Así, así Vamos, se baila Vamos, se bosa Para que vean como se bailan Mi gente linda Así bien bonito, bien bonito Bien bailadito Y se acabó